hola hola mis amores como están dios les bendiga bienvenido a mi canal recetas dilsi para el día de hoy vamos a estar preparando una rica y deliciosa receta tradicional la costa norte de colombia como es un mote de queso los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes llame queso suero cebolla ajo y sal el primer paso es pelar el ñame lavarlo picarlo en pedacitos y ponerlo a cocinar ahora procedemos a cocinar el ñame le agregamos ajo y una cucharadita de sal lo dejamos cocinando por 25 minutos a fuego alto el mote es de consistencia espesa y el ñame es el que nos da ese punto la manera tradicional es con ajo y cebolla hay quienes le agregan ají, topito y tomate pero ese es el gusto de cada quien al sofrito le agregamos dos cucharadas de aceite y lo dejamos a fuego medio hasta que él se cocine ya el mote está en el punto ideal ahora le agregamos el sofrito y lo dejamos por tres minutos mientras pasan los tres minutos vamos a picando el queso que es duro y tiene sal le agregamos el queso y lo dejamos que se cocine por dos minutos y ahora le agregamos el suero y está listo para comer bueno mis amores este ha sido el resultado de nuestro mote de queso yo lo voy a acompañar con arroz y aguacate si te gustó mi receta apóyame con un like suscríbete a mi canal activa la campanita y comparte mi vídeo gracias dios les bendiga chau